Muy buenos días, estamos en el día 30 de tus meditaciones diarias, estamos casi terminando el mes, este es el penúltimo día de este mes maravilloso en que hemos estado trabajando para activar nuestra capacidad de sobrevivir a las adversidades, sabemos ahora ya cuántas cosas nos ayudan a ser resiliente, cuántas maneras tenemos de mejorar esta capacidad de afrontar las adversidades, hoy día 30 la resiliencia nos dice que se distinguen dos componentes, la resistencia frente a la destrucción esto es la capacidad de proteger la propia integridad bajo presión y por otra parte más allá de esta resistencia la capacidad para construir un conductismo vital positivo pese a circunstancias difíciles, es decir tenemos esta capacidad y hemos visto poco a poco en este mes cómo podemos activarla, cómo podemos mejorarla y cómo podemos ser una persona fuerte para afrontar las adversidades, bien pues vamos a comenzar en este penúltimo día de este mes en el que vamos a trabajar con el mantra OM, te voy a dejar por un largo espacio escuchando solo la música de fondo y trabajando con el mantra OM que ha sido uno de los que más hemos usado durante este mes que hemos trabajado la meditación trascendental con mantras y hemos trabajado nuestra capacidad de sobrevivir a todos los problemas de la vida, la resiliencia comienza poniéndote como siempre en una posición digna y cómoda formando esa hermosa flor de loto con tu cuerpo también hay otra flor de loto que es la que se forma con las piernas cuando las cruzamos pero para realizar la flor de loto se requiere de mucha elasticidad si la hacemos sin tener la elasticidad de vida nuestras piernas empiezan a hormigar y a dormirse recuerda que la postura es la que te permite concentrarte ya en tu posición cómoda empieza a llevar tu atención a tu respiración y atraer tu mente a tu momento presente siempre que cambiamos de actividad nuestra mente tarda de segundos a minutos en volverse a concentrar en otra actividad llevamos nuestro cuerpo pero nuestra mente muchas veces permanece ausente por eso date un tiempo para que tu mente centre tu atención en este momento presente y ahora si realiza ese saludo sagrado a tu divinidad a tu yo superior ashmitiki olmasaitiki saludo mi yo superior saludo tu yo superior y el de todos los compañeros que realicen esta meditación y preparo mi mente y mi cuerpo para realizar una respiración consciente en la cual mis cinco sentidos estén en el aquí y en el ahora toma aire pausadamente y de manera consciente inhalando por la nariz exhalando por la boca llevando el aire hasta tu estómago expandiendo nuevamente tu abdomen y concentrándote en el paso de este aire puro limpio y cristalino por todo tu cuerpo toma aire suavemente inhala reten un momento y suelta cuando expulsas el aire hay una corriente que sale de tu cuerpo no solo de aire también de energía desequilibrada de energía en desequilibrio y en desarmonía puedes observar la inquietud en que va quedando tu cuerpo después de cada respiración ese cambio de ritmo en el flujo de tu energía puede sentirse notoriamente es como un lago inquietud cuando empiezas tus respiraciones el lago está lleno de ondas y poco a poco va quedando inquietud tu respiración va bajando poco a poco va siendo más pausada y más profunda y tu mente comienza a callarse prepárate para tomar otra respiración de manera completa perfectamente consciente con todos tus sentidos en este momento concéntrate en los aromas los olores que hay a tu alrededor y los colores eso te trae de manera instantánea al momento presente y descubres que estar en el aquí en el aura es un estado de conciencia pues cuando paras tu mente cuando paras de ese torrente de pensamientos empiezas a tener momentos de conexión toma aire 1 2 3 retén y suelta 1 2 3 retén y suelta 1 2 3 retén y suelta cada respiración te ayudan también a ubicarte en el momento presente y a ir conectándote con tu mundo interior a encontrar la profundidad de la meditación toma aire nuevamente respira profundo inhala prana observa esa energía tráela a tu cuerpo siéntela entrando a cada rincón de tu cuerpo hasta el último rincón de tus células inhala profundamente exhala y ah 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 ahora concéntrate en tu mantra de hoy el sonido del universo, de la creación del universo atrae hacia ti toda esa energía con este mantra conocido como el mantra más poderoso de todos para una vez más activar tu resiliencia construir tu fortaleza emocional frente a todas las circunstancias que se te presenten en la vida repítelo suave, profundamente sintiendo su vibración OM 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 hermosa sonrisa, gracias, hermosísimo día para ti, namasté.